Todas las brigadas, bomberos, CERNAM, ejército, gobierno regional, gobierno municipal, entre otros, están trabajando de la mejor manera para de una vez por todas controlar el fuego. Esperemos que hoy día pueda controlarse o en su defecto a más tardar mañana, porque ya estaba avanzándose de la mejor manera, pero lamentablemente ha vuelto a reavivar el fuego. Estamos en tres zonas, acá en el parque arqueológico de Sacseguamán, toda esta zona de Corao, Sacseguamán, y lo otro también en Tipón y en Paruro, que nos han reportado. Lo de Tipón también nos preocupa porque lamentablemente parece ser que está reavivando. También tenemos fe en que ahora podamos controlarlo de la mejor manera. Tenemos un proyecto de inversión, de atención a incendios forestales. La sensibilización es un factor importante hacia la población, en la medida en que hay que seguir educando a que puedan controlar cuando utilizan y hacen ciertos roces o actividades en sus terrenos. Pero también hay que ser drásticos porque aquellos irresponsables que no tienen el control adecuado y el manejo cuando prenden fuego, entonces tenemos que ver que la fiscalía y las entidades competentes también entren para que esto sensibilice y también sancione a aquellas poblaciones que a veces nos hacen daño en este proceso.